Ídolos de México, para siempre, caminantes. 10, 10, 10 años, 10 años se dicen fácil, 10 años es una década, 10 años de llevar la música por todo México, Sudamérica y la Unión Americana. Consolidándose como uno de los mejores grupos que han marcado tendencia, y con su música han inspirado generaciones enteras con sus canciones. Hoy foró una agrupación de éxito, ídolos de México, para siempre, caminantes. Ídolos de México, para siempre, caminantes. ¡Oye! En cualquier lugar, de todo lo largo y ancho de la República Mexicana, y parte de Centroamérica y Estados Unidos, donde llegan, ídolos de México, lo más importante, lo más lindo y lo más hermoso, siempre serán ustedes. Revolucionando a nivel musical, con su estilo incontenible, influyente, la música europea que ha hecho historia, sin mal rodeo, puestos en el escenario, desde el corazón del cigüero, en el estado de Moreno. Díos de México, para siempre, caminantes. ¡Muscríbete al canal! Que suenen las canciones, que se oiga la presencia en este escenario. Ídolos de México, para siempre, caminantes. Y idolos de México, para siempre, caminantes. Buenas noches, nos invitamos a bailar. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de la tierra y de la tierra, de la tierra y de la tierra, y de los lacantitos, y de los lacantitos, y de los lacantitos, y de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos, y de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos, y de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos, y de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos, y de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos. Y desde el meditivo corazón del pueblo, de los lacantitos. y la gente Cuando yo siempre quédate me vas a marchar ver cuando nos hicimos el calor Por las largas vacinas, por las piernas armoneras, me robaste en pedazos. Y lo mío dejó brazos, ya no se me volviendo, y lo dices en el amor. Para el cuerpo de mi suerte, en el cielo blanco, en el cielo y en el cielo, se rompió. El fuerte mundo le llamó Dios, con un cariño que se marchó, así llegaste al corazón. Hecho pedazos por tu traición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!